Salomario Quinto, bienvenido a Faisa Deportes y Buenableras, pero ¿qué es este lugar? ¿Qué es la marca Copenac? Bueno, creo que fue un evento muy importante para nosotros, de la del Mundial, un evento que nos da puntos importantes, y aparte que el evento en el que van a estar los mejores deportistas del mundo, entonces creo que fue muy buen resultado, lo que hizo Mariana, lo que hizo unos demás peladitos en la categoría Challenger, creo que todo eso debe destacar. Ahora, ¿conocer esa pista, un gran evento, porque es la pista donde correrán los olímpicos? Sí, es un reto importante, creo que es el previo a lo que viene de Juegos Olímpicos, nos estamos concentrando muy bien para que este evento salga de la mejor forma, porque es la forma en que vamos a competir el próximo año, entonces contentos por tener la oportunidad de competir y de entrenar antes para este evento. ¿Es el pico más alto ya de este año? Sí, es el evento, digamos, también importante que traemos este año, también nos falta todavía una Copa del Mundo que es Londres y lo que es Chula Vista, creo que todavía tenemos dos eventos importantes, y los Juegos Panamericanos que son en octubre en México, creo que todavía faltan eventos importantes, pero yo creo que estamos muy bien y creo que estamos demostrando que Antioquia tiene mucho por dar y Colombia también.